También a veces la maldigo Yo bendigo aquella noche Yo bendigo aquella noche Cuando mis ojos te vieron Antigo fui para siempre Antigo de un amor cielo Siento en mi alma un dolor Siento en mi alma un dolor Siento en mi alma un dolor Contigo sueño de los cien Y sueño que tú eres mía Y sueño que tú eres mía Contigo sueño de los cien Y sueño que tú eres mía Contigo sueño de los cien Y o no se En el medio de noche, en mi otra vez en la boca En el medio de este es mi nombre y por mí te vuelves loca Siento en mi alma un dolor, siento en mi alma un dolor Siento en mi alma un dolor, siento en mi alma un amor Mis ilusiones se pierden, por ese oscuro camino Por ese oscuro camino, mis ilusiones se pierden Por ese oscuro camino, mis ilusiones se pierden Mis ilusiones se pierden, porque de aquí estás muy lejos Mis sentidos enloquecen, por amarte solo el sueño Siento en mi alma un dolor, siento en mi alma un dolor Siento en mi alma un dolor, siento en mi alma un dolor Música 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 Música